En este video les voy a mostrar como programar un BIOS con un programador STP2010 Acá podemos ver el programador, que es esta pequeña cajita Tenemos, acá es el zócalo donde iría el BIOS Tenemos dos zócalos acá, uno es por si queremos copiar de un BIOS, de un chip de BIOS directamente a otro Como vemos acá en el dibujo Esta palanca es para cerrar el zócalo y que quede trabado el chip Estos dos LED, bueno el LED de power de encendido Y este verde es cuando el programador está escribiendo el BIOS, el chip de BIOS Un conector USB, como los que usan las impresoras Y a través de un cable lo conectamos a la PC Acá tengo una placa madre del notebook De todo en uno, una I.O., una All-in-One Lo primero que hay que hacer es extraer el chip del BIOS Estos dos chips de acá son del BIOS Voy a hacer un backup del contenido original de cada BIOS Y después voy a borrar el contenido y escribir el contenido nuevo Para desoldar el BIOS puedo usar una estación de soldado de aire caliente O puedo usar el lápiz, yo en esta ocasión voy a usar el lápiz Para eso pongo mucho estaño Tengo una resistencia SMD ahí Así que tengo que tener cuidado ¡Verdad! Y ya está. Y ya está. Hay que prestar atención que esté marcado la pata número uno del chip. Acá podemos ver que se ve, no sé si se ve en la cámara, se ve un circulito de este lado. Esa sería la pata uno, pero hay que prestar atención que también esté marcado acá en la placa madre. La marca no está, pero tenemos acá en la serigrafía, en el dibujo este que está acá, esta mueca acá que indicaría que acá arriba empieza la pata uno. Bueno, el chip este tengo que ponerlo sobre el programador, pero así no sirve, no entra. Para eso usamos un adaptador, que es esto que tengo acá. Acá lo que se pone sería el adaptador este. Y ya estaría. Así que tengo que soldarlo acá. Fíjense que tenemos dos medidas. Acá sobre el adaptador este, fíjense que vemos un pequeño círculo, eso nos indica que es la pata uno. Así que en este caso, esto estaría ubicado así. Voy a ponerlo acá para soldarlo bien. Y ya tenemos el BIOS soldado, listo para programarlo. Bueno, ahora enchufo el BIOS sobre el zócalo. Y lo trago bajando la palanquita esta. Y ahí ya quedaría. Ahora hay que enchufar esto, el programador, a la computadora. Bueno, acá ya tengo enchufado el programador por el cable USB. Ahí podemos ver la luz de power que indica que está conectado. Y ahora vamos a ver en la computadora. Acá ya en la computadora voy a abrir el programador que se llama STP2010, el software del programador. Lo abro. Y acá lo tenemos. Ahora lo primero que tengo que hacer es seleccionar acá donde dice Tipe. El tipo de chip de BIOS. Estos ROM son memorias programables de otro tipo. No son las que se suelen usar en las notebook ni en las computadoras. Tenemos que elegir la que dice SPI Flash. Acá Manu de Manufacture. O sea, la fábrica que lo hace. Acá elegimos la marca del chip. Que en mi caso sería Wimbong. Para eso nos tenemos que fijar en lo que dice el chip. Y acá en chip buscamos el modelo. También nos fijamos lo que dice el chip o en el datasheet del chip o el esquema de la notebook. También podemos apretar acá un botón que dice Detect. Lo apretamos a ver si me lo detecta. Y ahí me lo detectó. Me está diciendo que es un chip tipo W25P32. Tenemos que confirmar que sea efectivamente ese chip. En mi caso es W25Q32. Así que voy a buscarlo acá. W25. Pero parece que... A ver, W25Q32. B. Larga, B. Corta. Este es el chip. El chip que uso yo. Si no llegan a encontrar en esta lista. El chip que necesitan. Bueno. Usen el más parecido que tengan. Si no les queda una opción. Yo lo he hecho y me ha funcionado. Aunque puede que a veces no funcione. Bueno, ahora tenemos que hacer clic en este botón que dice Read. Que es para leer el contenido del chip. Ahora vamos a ver la luz verde encendida en el programador. Y ahí está el 100%. Nos dice... Read del chip, ok. Lectura del chip, ok. Así que ahora acá tenemos todo el contenido del chip que está en hexadecimal. Ahora lo que tenemos que hacer es guardar una copia del contenido original del chip. Así que voy a buscar la carpeta donde lo voy a guardar. Acá voy a poner original. Y este sería el que voy a llamar U6. Le pongo ese nombre porque es el nombre que tiene en la madre. Ese chip. Pongo guardar. Y ahí se me ha guardado. Vamos a confirmar. No, este no es. En original. Acá lo tenemos. Vamos a ver el tamaño. Tiene 4.096. Es decir, 4 megas. Este es un chip de 4 megas. Bueno, ahora... Voy a borrar todo el contenido del chip. Para eso voy a apretar el botón que dice... Erase. Ahí ya terminó de borrar. Y voy a leerlo de nuevo para confirmar que está todo borrado. Lo leo de nuevo. Y fíjense que todo el contenido dice FFFF. Ese sería el que está vacío. Bueno, ahora voy a cargar el contenido nuevo. Voy a ir acá al botón que dice Load. Voy a ir a la carpeta donde tengo el archivo que quiero programar. Que sería este nuevo. Y este era el... Me he olvidado el nombre. A ver. El U6. Nuevo. U6. Ahora lo voy a... Programar apretando el botón este que dice Prog. Apreto Prog. Y se empieza a escribir el contenido. En el BIOS. Vamos a ver también... En el programador que la... La luz verde va a estar encendida. Ahí llegó al 100%. Y ahora vamos a apretar el botón que dice... Verify. Para verificar... Que todo esté bien. Si nos llega a aparecer algún error durante la verificación... Vamos a hacer todo el proceso de nuevo. Bueno, ahí nos dice... Verify Chip OK. Así que... Ahora... Ya habríamos terminado. Cerramos... El programador. Y listo. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!